Técnica reunidas ofrece un tranquilo aspecto técnico desde que a mediados del mes de octubre del pasado año consiguiera subirse a la media de 200 sesiones. Desde entonces el valor se mueve en una banda lateral que consiguió definirse al alza a mediados del pasado mes de enero. Los descensos posteriores han truncado el inicio de un nuevo impulso alcista, dando forma a un throwback a los 39 euros, precios en los que actualmente podemos ver a la cotización de la empresa del IBEX 35. Para las próximas sesiones lo más normal es que veamos la continuación de las subidas, si bien deberíamos esperar a que superara el nivel de los 40,38 euros para confirmar la continuación de la tendencia alcista principal.